El Deportivo San Pedro enfrentó al campeón nacional Comunicaciones como parte de la inauguración de la grama sintética al Estadio Municipal San Pedrano. Los cremas se pusieron adelante en el marcador por un autogol del defensa Arturo Besestre cuando transcurría el minuto 19. La primera mitad finalizó con el marcador a favor de Comunicaciones. Luego en el segundo tiempo San Pedro mejoró su juego y así vino el empate por medio del hondureño Rosli Hernández. El marcador terminó un empate el cual es un buen resultado para el equipo de primera división mientras para Comunicaciones es su primer encuentro de preparación. Una cancha bonita, linda y creo que es buena para jugar el fútbol, tocarla y mover bien y creo que se refleja lo que hicimos hoy. ¿Qué le hicimos a la misión? ¿Es interesante este apoyo? Muy contento, un abrazo para todos ellos por el apoyo que nos están brindando y lo esperamos en el próximo partido que tengamos aquí en nuestra casa. Los directivos se encuentran contentos por los resultados que se han obtenido en la pretemporada. El primero se le fue a empatar a Malagateco allá en Malagatán 0-0, luego en Xela 2-2 y hoy quedamos 1-1 aquí en San Pedro y eso es muy importante dar la pauta que vamos por buen camino. Para eso estaba trabajando la junta directiva en pleno. ¿Ustedes han platicado con el director técnico o algunas otras contrataciones de jugadores o ahí se va a quedar? Así es, tuvimos una reunión con él el día miércoles, le hicimos ver si encontraba algún punto débil, él nos dijo que sí, pero nos vamos a reunir el día martes de la próxima semana y de ahí él nos va a decir donde el partido que vio hoy, pues ahí va a ver donde realmente él necesita otra persona para que el equipo responda de una mejor manera. Económicamente San Pedro sería sólido si cada partido estuviera como hoy, profesor. Así es, fíjense que eso, quiero aprovechar este medio para hacerle un llamado a toda la afición, a que nos acompañen. Realmente nosotros nos estamos trabajando para ese gran anhelo que tiene toda la afición sanpedrana y lo vamos a lograr sin ni cuando logremos el respaldo de la gente porque eso es lo que nos interesa. Le agradecemos bastante y realmente los invitamos a que nos apoyen. El próximo equipo a venir es el Deportivo Malagateco y esperamos pues de que así como estuvo el día de hoy, pues se abarrote contra el Deportivo Malagateco allá donde la junta directiva ya entra de lleno a administrar el equipo. Se espera que los aficionados checanos apoyen de principio a fin en el Torneo Apertura 2011. Las Noticias